Bien, en este segundo vídeo vamos a continuar donde lo dejamos en el primero, es decir, dejamos a nuestro TLWA701ND con el firmware Gargoli y a falta de hacer las primeras configuraciones. Es decir, partimos de este esquema en el que teníamos conectado a través del puerto Ethernet el equipo a nuestro PC y dijimos también que este router por defecto no habilita la conexión inalámbrica por seguridad. Es decir, que ahora mismo no podemos comunicarnos con Internet, estamos aislados, porque no podemos hacerlo ni a través de Wi-Fi ni a través del puerto Ethernet que está ocupado por la conexión que hemos establecido con el PC. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bien, pues para solucionarlo hay dos modos de hacerlo. Y en este vídeo tutorial vamos a explicar el primero y en el siguiente explicaré el segundo método. El primer método, tenemos aquí preparado un esquema para que lo entendáis, el primer método consiste en lo siguiente. Vamos a hacer una comunicación inalámbrica entre nuestro PC y el dispositivo TLWA701ND. De esta forma dejamos liberado el puerto que tiene Ethernet, este dispositivo, y este puerto lo vamos a utilizar para conectarnos vía cableada a nuestro router ADSL, de forma que este nos suministre mediante el servidor DHCP la configuración a nuestro dispositivo y podamos tener conexión a Internet. Esto lo que vamos a necesitar es, primero, como primer punto o como primera fase, habilitar el wireless en este dispositivo y configurarlo como punto de acceso. Como punto de acceso para que el PC, nuestro PC, se pueda comunicar con él actuando como cliente. Bien, pues vamos al tajo. Vamos a abrir Internet. Vamos a... el router está conectado, cableado, de forma cableada en el 192.168.1.1. Por lo tanto, si yo pongo aquí 192.168.1.1, pues tendremos comunicación con nuestro dispositivo. Vamos a irnos a conexión. Y vamos a ver qué tenemos que cambiar aquí para que la cosa funcione. Bien, lo primero que tendremos que hacer será habilitar el wireless. Vamos a dejar todas las opciones de momento, las siguientes las vamos a dejar tal cual. Y vamos a elegir, de todos los modos que hay, el modo wireless point, o sea, punto de acceso, que es el primero de ellos. Vamos a ver qué es lo que nos va pidiendo en este punto, en este momento. Pues nos pide que elijamos el modo de operación. En el modo de operación tenemos varios a elegir, tres modos. Tenemos N más G más B. Esto sería el modo N, que es compatible hacia abajo con el modo G, que tiene menos velocidad, y con el modo B, que es el más antiguo. GB, si no tuviéramos N y tuviéramos G, el estándar G, lo admitirá nuestra tarjeta. Y el B, que es el más antiguo. Nosotros, como ya vimos que el dispositivo que estamos configurando admite el estándar N, pues elegiremos N más G más B. Después la anchura del canal. Esto va a depender, la elección que hagamos va a depender de si estamos ante un ambiente en el que hay muchas Wi-Fi y muchas interferencias, en cuyo caso deberemos elegir necesariamente 20 MHz para no provocar todavía más interferencias. Y en el caso de que estuviéramos aislados y que fuera una Wi-Fi única, no tuviéramos más Wi-Fi en nuestro alrededor, pues elegiríamos 40 MHz. 40 MHz hay dos tipos. El segundo canal se puede tomar por arriba, esta opción que tenéis destacada aquí, o por abajo. Es decir, que si estamos utilizando un canal determinado en una banda, podemos hacer o coger el canal adyacente de frecuencia superior o el canal adyacente de frecuencia inferior. Bien, vamos a dejarlo en 20 MHz. Después, potencia de transmisión. La máxima permitida, eso depende de cada país, pero en el caso de que dejemos aquí máxima, lo que hace el Gargoli es utilizar la máxima emitida por nuestro dispositivo. Bien, en este caso estaría bien. Aquí tenemos los límites entre 0 y 30 dB. dB es milivatio. El 30 dB es el admitido en Estados Unidos. Creo que la máxima en España está en 20 dB. Pero si ponemos custom, podemos nosotros colocar aquí el valor deseado. Vamos a dejarlo en máxima y que vaya perfectamente, o se conecte perfectamente. Aunque en este caso, el dispositivo y el PC van a estar muy cercanos. Bien, lo de wireless Mac Filter, filtro de Mac, si lo ponemos habilitado, nos permite introducir una serie de Macs. Y hay dos modos de funcionamiento, o dos políticas de funcionamiento. Todas las Macs que coloquemos, la primera opción, todas las Macs que coloquemos van a estar permitidas. Y las que no coloquemos, se deniega el acceso. Y al revés, todas las Macs que coloquemos estarán denegados el acceso. Y las que no coloquemos, se le permitirá el acceso. Bien, elijamos uno u otro método. Este método no es seguro, porque hay un método muy sencillo de clonar una Mac. Y hacerse pasar por una Mac diferente a la que tiene físicamente el dispositivo. Y por lo tanto, esto no es necesario habilitarlo. Después tenemos el nombre de la red, que vamos a... Por defecto viene OpenWRT. Ya dijimos que el Gargory es descendiente. O sea, que es un desarrollo a partir del OpenWRT. Por lo tanto, por defecto pone ese nombre a la red. Pero nosotros podemos cambiarlo, y yo he decidido cambiarlo y poner mi red. Podéis poner aquí cualquier cosa. El canal, dependiendo de la banda en la que estemos trabajando, pues habrá unos canales u otros. La banda de 2,4 GHz. Si pinchamos aquí, veis que tenéis disponibles desde el canal 1 hasta el canal 11. Bien, hay que elegir un canal, evidentemente que esté poco transitado. Es decir, que en ese canal haya pocas Wi-Fi para evitar interferencias. Hay programas en móviles, por ejemplo. El Wi-Fi Analyzer de Android, que nos permite ver un espectro con la ocupación tanto de canales de 2,4 como de 5 GB. Si descubrís con ese programita el espectro y veis una zona más libre, esa es la que hay que utilizar. Bien, los canales 1, 6 y 11 no se solapan. Yo he hecho esa comprobación y he visto que la zona más libre es la 6 y por eso he elegido ese canal. Después, en cuanto a criptación, no conviene dejarlo en none, porque lo que hacemos en este caso es que circulan todos los paquetes de forma sin ningún tipo de contraseña. Es decir, aparecen sin ningún tipo de encriptación y por lo tanto son fácilmente capturables e interpretables. Es decir, las contraseñas y todos nuestros datos circularían de forma accesible a cualquiera, prácticamente, que esté en nuestro radio de acción. Después aquí tenéis varias vetos de encriptación. El web está obsoleto ya, se coloca aquí más que nada por compatibilidad con antiguos dispositivos, que no omiten otras. Pero este ya está craqueado y en pocos minutos se es capaz de averiguar la contraseña. Por lo tanto, ese descartado. Después tenemos el WPA y el WPA2. El WPA ya se ha craqueado, es más difícil de craquear que el web y se tarda más. Pero ya no es un sistema totalmente seguro, luego también lo descartamos. Y después de las dos opciones que hay, WPA2.psk y WPA2.radius, la diferencia está en que WPA2.psk utilizamos una contraseña para encriptar. Y el WPA2.psk lo que utilizamos es que los usuarios se autentifican a través de un servidor. Un servidor que está en nuestra red y que hace las funciones de dar acceso o no a los clientes dependiendo de una serie de claves o dependiendo de una serie de opciones. Nosotros no tenemos radios. Eso normalmente se utiliza cuando estamos hablando de redes ya en plan más profesional. Y en este caso en particular, esto va a ser una conexión wifi entre dos equipos. Por lo tanto, vamos a hacer que sea segura, pero con contraseña. Aquí, cuando pinchamos en una de las encriptaciones, nos sale un recuadro para poner la contraseña. En el caso de la WPA2 hay que poner al menos ocho caracteres. Nosotros vamos a poner una muy sencilla, empezando en el 1 y acabando en el 0. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Y lo que vamos a hacer es revelarla para ver si hemos cometido algún problema en el teclado de la contraseña. ¿Vale? Pinchando aquí, la mostramos o no. Broadcast Sheet lo dejamos inhabilitado porque esta función o este parámetro lo que hace es que nuestro punto de acceso se dé a conocer. Y por lo tanto, emita una serie de paquetes para que los clientes fácilmente identifiquen por el nombre ese punto de acceso y se puedan conectar de forma cómoda, por ejemplo, con el New World Manager. Es decir, todo lo que tenéis aquí son puntos de acceso que se dan a conocer. Si en el caso de que esto estuviera inhabilitado, es decir, esto lo pusiéramos en Disablet, lo que tendríamos que hacer es pinchar aquí en conectar una red inalámbra oculta y poner el nombre de la red nosotros a mano. Es decir, necesitamos necesariamente conocer el nombre de la red. Esto tampoco es una medida de seguridad muy fuerte porque hay métodos para averiguar los nombres de los Sheet, aunque se coloquen como ocultos. Por lo tanto, esto lo dejamos inhabilitado que facilita las cosas. Después, en Wireless Client in Isolation, eso se podría traducir, perdonad por mi inglés, se podría traducir como aislamiento de los clientes. Es decir, que si lo ponemos inhabilitado, lo que estamos haciendo es que los clientes se puedan conectar al punto de acceso e intercambiar información con el punto de acceso, pero no puedan contactar directamente entre ellos. Esto por defecto está en Disablet, es decir, que sí que pueden conectar los clientes entre sí y por lo tanto lo dejamos tal cual. Bien, y ya con esto ya tenemos todos los cambios y por lo tanto vamos a aplicar los cambios de forma que el punto de acceso permita una conexión por Wi-Fi en lugar de la cableada. Es decir, lo que estamos haciendo aquí, vamos a esperar a que acabe de hacerlo, lo que estamos haciendo aquí es efectivamente esta conexión que tenéis aquí en el esquema. Es decir, esto está actuando como punto de acceso, como veis, y este de aquí, el PC, va a actuar como cliente y va a conectarse inalámbricamente a este punto de acceso. Vale, ya se han aplicado los cambios y ahora lo que tendremos que hacer será eliminar el cableado Ethernet que existía entre nuestro punto de acceso y el ordenador. Vale, vamos a colocar aquí la webcam. Vamos a ver si lo detecta, porque no la he iniciado al principio de nuestro vídeo. Vamos a ver si así lo detecta, sí, pues mejor para mí. Aquí tenemos exactamente las luces de nuestro dispositivo. Como veis, ya está activada DAG-1. Para más seguridad, lo que vamos a hacer es desconectar el cable Ethernet. He desconectado el cable y ahora, no sé si se aprecia, vamos a bajar un poco la luz y que se aprecia mejor si quitamos luz. Veis que el LAN ha desaparecido, el LED está apagado. Y ahora lo que vamos a hacer es reiniciar el punto de acceso. Esto a veces no es necesario, pero conviene hacerlo para que coja los nuevos valores. Y ahora mismo tenemos el punto de acceso con la boca Ethernet libre y, pasados un tiempo, debería activarse la VLAN para tener conexión por Wi-Fi. Esto lo vamos a reducir y vamos a ver si es verdad que tenemos conexión. Vale, fijaros que sí que ha aparecido aquí encendido la VLAN. Es decir, que nosotros deberíamos tener conexión a través de la Wi-Fi. Vale, bien, para que podáis verlo, voy a irme a la parte trasera y, bueno, o giro mejor el router. Y ahora fijaros que esta conexión Ethernet, la que teníamos ahí conectada antes, está totalmente libre. Vale, volvemos a dar la vuelta a nuestro router. Y vamos a ver si podemos conectarnos inalámbricamente. Bien, para hacerlo necesito conectarme a la red que he llamado MiRed, la tenéis aquí. Me saldrá una ventana con la contraseña, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, que era la contraseña que habíamos implementado en nuestro dispositivo, y conectar. Bien, ya estoy conectado a la red inalámbricamente, y ahora si pongo 1, 1, es decir, a 192, 168, 1, 1, me admite la conexión inalámbrica, como podéis ver. Vale, pues vamos a poner password otra vez. Y estamos otra vez en la configuración de los modos iniciales. Vamos a hacer la configuración por defecto. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Bien, pues lo que nos interesa ahora es configurar la conexión de Internet. Nos vamos, esto de password lo vamos a dejar más tarde, para más tarde, nos vamos a conexión, a básico, y vamos a ver este apartado, el apartado que pone Internet One. Bien, en Internet One, lo que vamos a hacer es, primero, asegurarnos que no tenemos ningún cable por ahí conectado, ¿vale?, que pueda interferir con nuestra configuración, con la configuración que le vamos a dar, y lo que vamos a hacer es ver qué opciones hay al habilitarlo. Si ponemos, si pinchamos en, para desplegar las opciones, veréis que hay una serie de opciones que podemos elegir. Valga la redundancia, estoy un poco espeso hoy. Bien, vamos a ver cada una de ellas. Aquí la primera es, sería, si nos conectamos de forma cableada, y pedimos dirección, o que nos suministren dirección a partir de un servidor de HCP. Vamos a la siguiente, esto sería para conectarme directamente a Internet, a través de un módem, punto a punto, a través de Internet, y cableado. Este no es nuestro caso. Vamos a ver, si queréis, la imagen, para ver exactamente en qué trabajo, o en qué modo tenemos que conectarnos a Internet. Bien, fijaros en el esquema que he preparado. El esquema que he preparado, la conexión que voy a hacer, va a ser conectar un cable, cable, cableado, y este router, el router ADSL, es el que me tiene que proporcionar, a través de este cable, me tiene que proporcionar la IP, y toda la configuración, para poderme conectar a Internet. Bien, por lo tanto, como es a través de un cable, tengo que elegir opciones que sean WID, ¿vale? Y como este router ADSL, el que tengo en este momento conectado en mi casa a Internet, sí que tiene un servidor de HCP, pues elijo, efectivamente, la opción de HCP, WID. Vamos a irnos aquí. Y de todas las opciones, tengo que elegir esta. Fijaros que hay opciones WIDER y hay opciones WIDER-LESS. Las opciones WIDER-LESS será cuando nos conectemos a través del router ADSL por Wi-Fi, pero aquí en este caso lo vamos a hacer por cable, porque tenemos una boca que hemos dejado o hemos liberado en nuestro dispositivo. Vale, pues elegimos esta. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es salvar los cambios. Bueno, hay una cosa que podemos hacer y que por seguridad la vamos a hacer también que es cambiar la dirección que tenemos aquí como local. ¿Y por qué la vamos a cambiar? Pues la podemos cambiar por... La razón fundamental es que esta dirección es muy habitual, la 1-1, y que se suele utilizar en muchos routers ADSL, por defecto. Por lo tanto, para que no interfiera con la dirección local, con la dirección de conexión a Internet, vamos a cambiar esta y vamos al mismo tiempo, antes de aplicar los cambios, y por ejemplo vamos a poner la 1-1-1, que es una dirección muy rara. Y entonces estará en diferente red la 1-1 de Internet y la LAN de nuestra conexión local. Bien, pues vamos a hacerlo. Vamos a aplicar los cambios. Creo que lo tengo todo correcto. Bien, en la LAN, bueno, eso ya lo explicaremos en otro vídeo. Hay una serie de opciones para elegir los servidores DNS, pero aquí podemos dejar por defecto las simplificadas por nuestro router ADSL. Vamos a dar los cambios aquí y esperamos. Bien, ahora lo que deberemos hacer es coger nuestro cable de Internet, o sea, el cable que nos sale de la LAN de una de las bocas de nuestro router ADSL. La mayoría de los routers ADSL tienen un switch, por lo tanto habrá la opción de coger un cable de Internet y conectarlo a una de las bocas del switch del router ADSL, y el otro extremo lo vamos a conectar a nuestro punto de acceso. Vale. Vamos a cerrar. Vale. Nos dice que la contraseña de mi red necesita autentificación. Vamos a mostrar la contraseña, le decimos conectar. Bien, fijaros que en el caso de conexión por LAN, ya estoy conectado a mi red, de forma inalámbrica, y ahora vamos a ver con password, si todo lo que hemos hecho es correcto. Fijaros aquí en la parte de Internet que me he conectado a la 111.1, ¿vale? que es la dirección nueva de nuestro router. Le damos a login. Bien. Ya estamos aquí. Vamos a ver la primera cosa que notamos. Bueno, no he comentado una cosa que aparecía en la ventana anterior, así que vamos a volver otra vez a conectarnos. A ver si me deja. Vale. No me deja. Vamos a salir y volver a entrar. Fijaros en una cosa que no he comentado antes, es en la cambio de fecha. Fijaros que ha cambiado ya, y tenemos el 20 del 3, o sea, el 20 de marzo del 2015. ¿Vale? Bien, pues después la podemos ajustar, pero de momento vamos a ver si todo es correcto. En la conexión. Vamos a irnos a conexión, o bueno, o si queréis, para hacer ya la configuración del punto, acabar de configurar el punto de acceso, vamos a colocar la nueva zona de tiempo en Francia, Alemania, Hungría, Italia. Vamos también a cargar nuestro idioma en español, es decir, lo que hacemos será instalar. Si puede aplicar los cambios, significará que tenemos conexión a internet, de lo contrario, significará que tenemos algún problema. Vamos a poner la sí que lo ha podido hacer, como veis, luego no ha tenido ningún problema, también podemos comprobar que tenemos conexión a internet, si nos vamos a conexión, nos vamos a Basic, y vemos que dirección nos ha suministrado nuestro router ADSL. Aquí fijaros que ha habido 192, 178, 0, 207, eso significa que nuestro router de conexión a internet nos ha dado una IP válida para conectarse a internet. después aquí la configuración se ha quedado con la dirección 111.1 y la conexión de wireless, como lo hemos tocado, sigue siendo la misma que antes. Bien, vamos a Status, bien, en System, podemos irnos a Lenguajes, que es lo que estábamos decidiendo hacer antes, cambiar el lenguaje, y fijaros que ahora hay dos lenguajes, uno que es inglés, que es el que viene por defecto instalado, y las canales de idioma español que acabamos de instalar, simplemente marcamos aquí, se desmarcará el inglés y marcará el español. Ya estamos aquí con los menús en perfecto castellano. Bien, podemos ir a tiempo también, y podemos cambiar nuestra zona de tiempo, a España, Francia, ahora ya aparece España, en una de las opciones, podemos poner a lo que estamos más acostumbrados nosotros, día, mes y año, el orden de la fecha, y el formato ahora me gusta más 24. Después, en los servidores de tiempo, a coger el tiempo desde un servidor de internet, pues, podemos hacer Europa, que está más cerca de nosotros, y guardar los cambios. Bien, fijaros que ahora ya el 23 del 2015, y tenemos la hora correcta. Bien, pues, ya prácticamente lo tenemos todo, ¿vale? Después ya explicaremos en otros vídeos la configuración, ya tendríamos configurado el punto de acceso, que se llama mi red, y que nos da servicio a todos los clientes que por wifi se conecten a este punto de acceso, tendrán internet. Y Y Y Gracias.